Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estoy aquí en MegaXP en Exporreforma en la Ciudad de México y conmigo está Alan Castellanos que nos presenta Bicefalo. ¿Cómo estás Alan? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Cuéntanos qué es lo que está aquí detrás de ti, qué es lo que nos trajiste aquí en MegaXP. Ok, este es el stand oficial de Bicefalo Board Games. Somos una tienda en línea, no tenemos local, estamos en Villahermosa. Por lo mismo hicimos el esfuerzo de traer los productos acá porque ofrecemos una línea de productos muy visuales. Que aprovechamos quizá las debilidades de los juegos para generar productos que mejoran la experiencia, que agilizan con nuestros organizadores. Aquí tenemos un caverna sin organizar y un caverna con nuestro organizador. Entonces estamos hablando de que te ahorras como 20 minutos para ponerlo y otros 20 para guardarlo y espacio en la mesa. Entonces en esa suma sí juegas otro juego fácilmente, ¿no? Así tenemos muchos modelos, tenemos tableros para transformar más, para que no se muevan los cubos. Hicimos una línea personalizada de Meeples, por ejemplo, Lords of Waterdeep es un cubo naranja, pues no, yo te doy un guerrero, un mago, un clérigo y un asesino. Tenemos para Five Tribes, Agrícola, Caverna y eventualmente vamos a generar más, sobre todo por la demanda que hemos tenido de distintos juegos, ¿no? Tenemos un tren de trabajo donde vamos sacando distintos modelos de organizadores para muchos juegos. Y por último, todos los juegos tratamos que quepan con su expansión y en micados, para que se cuide el producto. Y tenemos un servicio de pintura de miniaturas, que aquí tenemos el antes y después de Blood Rage. Hacemos muchas cosas. Y cuéntame, ¿de qué se trata Caverna? O bueno, aprovechando que están saliendo las figuras, ¿me puedes contar un poco más del proceso de color? Ok, nos envías las figuras y nosotros hacemos todo el trabajo. De hecho, abrimos un canal de YouTube donde vamos a estar subiendo tutoriales. Precisamente nos han pedido, pues para compartir un poquito. Entonces, tengo un montón que pintar y no me quita nada grabarlo y hacer unos comentarios para la gente, para que aprenda. Muy bien, ese es uno, para colorear las figuras. ¿Me puedes platicar un poco de qué se trata Caverna? Bueno, este es un juego de mesa, de manejo de recursos, haces una granja y por eso trae cuanta mugre, ¿no? Un montón de recursos y es un relajo, hay ovejas y burros y cuanta cosa se le ocurrió a Uwe Rosenberg, que es el diseñador alemán. Entonces, nosotros simplemente optimizamos el diseño organizando todo, agilizando el proceso de juego. Oye, ¿y estas pequeñas figuras que tienes aquí son parte de los juegos? ¿Eso es parte de la expansión? Mira, estos son Meeple's Custom que diseñamos nosotros, los diseñamos, cortamos y pintamos a mano. Entonces, por ejemplo, aquí tienes un asesino, ¿no? Todo lo hacemos nosotros, por ejemplo, aquí hay una espada y pues sirven para distintos juegos. El ejemplo, Champions of Midgard trae un cubo café y un cubo rojo, que son respectivamente una madera y una comida. Pues nosotros realmente te damos para que juegues una carne y una madera, ¿no? Bueno, mejoras la experiencia como tal. Personalizar un poco los juegos que ya todos conocemos que son como más de producción en masa. Así es. ¿Y qué es lo que sigue en el proyecto de Bicéfalo? ¿Qué más nos vas a traer pronto? Esperamos encontrar la forma de exportar, porque nos han preguntado de España y de muchos países de Latinoamérica, solo que termina saliendo más caro el envío que el producto, ¿no? Entonces vamos a encontrar la forma y sobre todo ahorita estamos levantando una encuesta de opinión porque todo el mundo quiere algo en muchos juegos. Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, nos pidieron un set de Meeple's de Catán. Bueno, pues vamos a diseñar algo al respecto. Ya menos sacamos el de Impedia, la sala del teleorganizador y así vamos a ir. Nos han pedido mucho Gloomhaven, vamos a ver cómo lo conseguimos y vamos a hacer el diseño. Por último, ¿alguna página de internet o nos puedes repetir tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Tenemos página oficial que es BicéfaloBoardGames.com y tenemos el Facebook que es donde estamos más activos, que es diagonal BicéfaloBoardGames. Pues muchísimas gracias y felicidades por algo tan sencillo como un organizador, sí, claro. Y eso que tú lo tienes en las bolsitas. Llega un momento de la vida en el que las bolsitas se perdieron, algo les pasó y a veces tenemos los juegos así que es un verdadero desastre. Y tardas una hora en organizar todo, ya no se diga si tienes niños pequeños. Ah, claro, sí. No, y pagas una lana por los juegos, ¿no? Entonces vale la pena. Pues muchísimas gracias. Esto es Mega XP en la Ciudad de México. Ya lo saben, si quieren poner en contacto con él o tienen dudas sobre el producto o para poder adquirir sobre otros juegos que a veces ya no tienen completos, aquí se pueden terminar de acompletar, ¿no? Así es, se les perdió una pieza, podemos buscar la forma de que tengan su juego completo. Y seguimos aquí en Juegos Sujetes y Coleccionables. Yo soy Cara, no se despeguen.